¡Hola! Soy Peter González y bienvenidos nuevamente a su canal Universo de Historias. En esta ocasión, para el cuarto video del mes de este proyecto Historias de Octubre, voy a mostrarles... ¡Ugh! Es que estoy un poco nervioso. Voy a mostrarles una de las historias que he estado escribiendo en estas últimas semanas. Todo comenzó con el pretexto de Agosto de Creadores, de Edgar Caro, que fue un proyecto de hace dos meses, que dije que iba a participar, pero al final me dio mucha, mucha pena mostrarlo. Entonces, aquí se los voy a enseñar. Es una historia que escribí, y ya estoy dando muchas vueltas al asunto. Es que en realidad, yo soy escritor de Closet, como lo había dicho hace tres videos, en el primero, y solamente a muy pocas personas les he enseñado algunos de mis escritos. Entonces, el hecho de mostrárselos a ustedes, sí me da como que un poco de nervios, pero siento que es un paso importante. Entonces, ok, ya, vamos a comenzar. Todo comenzó de una manera muy extraña. Tenía 15 años. Lo recuerdo muy bien. Fue para vacaciones de verano. Con la familia fuimos a un río cerca de la ciudad. Ese río es de mis lugares favoritos en todo el mundo. Al estar casi escondido, no llegan muchas personas a él, lo que nos da total libertad de relajarnos y divertirnos. Pero ese día fue la excepción. Al momento de llegar, solo veía a decenas y decenas de personas invadiendo aquel lugar especial para mí. Estaban nadando, chapoteando y riendo en la orilla. Esto no pintaba ser un buen día. Pero bueno, a pesar de todo, intenté divertirme y pasar un buen rato. Pero al haber tanta gente, era casi imposible nadar a gusto. Me estaba poniendo de muy mal humor. Y comenzaba a sentir un dolor de cabeza muy intenso. Algo parecido a una migraña. Por lo que decidí acostarme un rato donde estaba mi familia. El dolor de cabeza no se iba. Y solamente empeoraba. Entonces fue como una explosión. En un momento dejé de sentir el dolor. Y justo al otro, escuchaba miles de voces en mi cabeza. Provocándome un vértigo y un miedo. Y justo en el momento que iba a pedir ayuda, perdí la conciencia. Pero bueno, eso fue hace casi 10 años. Ahora es muy diferente. Digamos que mi habilidad mejoró o evolucionó. Ahora puedo leer la mente de las personas. Con un poco de dificultad al principio, pero después es como leer un libro. No quiero que piensen que soy una buena persona. Porque no lo soy. No ando jugando al superhéroe ni ayudando a quienes más lo necesitan. Pero no se confundan. Tampoco estoy perjudicando o lastimando a personas. Y aun si quisiera, no puedo. Mi habilidad solo me permite leer su mente. Nada de implantar ideas, ilusiones, ni nada por el estilo. Creo que con leer la mente es más que suficiente para sacar ventaja a mi provecho. Para que tengan una idea. Me gradué de la prepa con la calificación más alta. Y no precisamente porque haya estudiado mucho. Simplemente estaba atento a los pensamientos de los otros al momento de los exámenes. Está cool, ¿verdad? Aunque también ha hecho cosas buenas. Como evitar un asalto. O incluso evitar que despidan a un buen profesor de la universidad. Bueno, aunque fue con base en chantajes. Pero lo que importa es que el maestro no se merecía la expulsión. Pero bueno, eso se los contaré en otro momento. Como ven, estoy acostumbrado a tener siempre toda la información que necesito. Sin ningún tipo de problema. Las personas no pueden tener secretos. Y en cambio yo, sí puedo tener los secretos de todos sin que ellos mismos lo sepan. Tengo esa manía de hacer como una pequeña lectura mental. A todos los que estén en una habitación apenas entro. Algo así como mirar rápidamente a tu alrededor para saber quién está. Nunca me había topado con nadie que tenga la misma habilidad que yo. O alguna habilidad siquiera. Hasta... Hasta esa fiesta del mes pasado. Justo cuando estaba haciendo aquella rápida lectura. Me encuentro con una clase de barrera mental en alguien. No podía ingresar a su mente. Y no pude detectar quién era. Lo que sí escuché... Lo que sí escuché en mi cabeza. Fue... ¿No sabes que es de mala educación hacer eso? Y justo después le perdí el rastro. Me dejó... Me dejó completamente sorprendido. Y desde eso no he dejado de pensar. En ello. De alguna forma. Tengo que encontrar a aquella persona. Cueste lo que cueste. Pues bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y como vieron, mi tipo de escritura, o más bien las historias que hago, es como de este tipo más o menos. De superpoderes y cosas de ese estilo. De verdad, quiero, 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 quiero leer sus comentarios. Qué piensan, qué les pareció, qué les hace falta, qué les sobró. Quiero saber su opinión acerca de esta historia y cómo podría mejorarla. También recuerden que al comentar ya van a estar participando en el sorteo que se hará a final de mes. Incluso, si quieren, igual pueden hacer sus preguntas del que voy a hacer igual del, preguntas y respuestas, para que vayamos juntando todas esas cuestiones que tienen para mí. Chicos, muchas, muchas, muchas gracias por seguirme acompañando en este proyecto de historias de octubre. La próxima semana será la continuación de esta historia. Y pues, soy Peter González y en todas las redes me pueden encontrar como PeterGonzalezD. Ahí también me pueden mandar sus preguntas. Nos vemos hasta la próxima, que todavía hay mucho que explorar en el universo de historias. Buena vibra. ¡Gracias!